Muy buenas tardes para todos, soy Jessica Mesa y estas son las noticias express más relevantes del diario de Chiapas. El gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, encabezó una gira de trabajo por el municipio de Yajalón, donde hizo entrega de una patrulla, uniformes y equipo de a la policía municipal, a quienes reiteró su compromiso para emprender acciones en beneficio a las familias chapenecas y a su seguridad. Por otra parte, el gobernador Manuel Velasco Coello, encabezó como parte de la Cruzada Estatal del Deporte la segunda carrera en el Centro Recreativo y Deportivo Cañahueca en Tuxtla Gutiérrez, donde se dieron cita cientos de participantes. En otro ámbito, la Coordinación de la Comunidad Lacandona y la Secretaría de Turismo inició una campaña de difusión para promover las maravillas naturales de la zona y dar a conocer el patrimonio cultural legado de nuestros ancestros mayas asentados en esta zona de la entidad. La encargada del sector, Doris Pérez Solís, mediante un viaje a la selva Lacandona, consideró que los visitantes también pueden enclavarse en un ecosistema donde todo cobra vida y que nuestra comunidad Lacandona ha sido conservada y protegida por varias generaciones. Por último tenemos que se solicita de carácter urgente sangre y donadores de ORH positivo para la señora Marbella Hipólito. Los teléfonos donde se pueden comunicar para este servicio es 961-6680-253. Se les agradece a todos su colaboración. Estas fueron las notas express más relevantes del diario de Chiapas y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web www.diariodechiapas.com. Comento para ustedes, Jessica Mesa.